Comenzaremos hoy, 27 de septiembre, con los diferentes talleres que se van a prolongar hasta el jueves 30 de septiembre y después, el fin de semana, seguiremos con las actividades culturales, lúdicas y de ocio. Y también informar que todos los talleres que se van a realizar en los diferentes días en horario de tarde, también van a realizarse en la Casa de la Juventud. Y los jóvenes artistas, ilustradores, fotógrafos, van a exponer sus trabajos y su arte dentro de los escaparates de la zona comercial, que estará desde hoy, lunes 27, hasta el domingo 3 de octubre, que todo el público puede visualizar. Se puede retirar ya en la plataforma Tickety. De esta forma, se consigue un cartel universal, comunicativamente hablando, y de fácil entendimiento para el amplio espectro de público que acude al evento. El arte joven ya no es un día, ahora es una semana entera. La gente que nos esté viendo, que esté tranquila. Esto es un arte joven responsable, tranquilo, sosegado y seguro. ¡Gracias!